¿Oíste, Magi? ¿Quiere ir por donde es rubio? Man... ¿Qué podemos ver, mi loco? Quiere que lo desgranen allá. ¡Oh, my God! ¿Pero por qué le...? ¿Por qué ese paso tan lejos, loco? Yo no entiendo. En droga que está. En droga, en droga, en droga. Está dando uno delante de ahí. ¡Eh, diablo, partieron a Luis! ¡Oh, my God!